En esta ocasión quería hacer un vídeo para probar cuál es el nivel de ruido y cuál es el nivel máximo de batería que puede darnos este drone. Hay muchas formas de hacer este test, voy a hacerlo lo más lo más amigable posible, aunque yo os anticipo que esto no es muy científico. De todas formas, os va a dar una buena idea para ver si alguien se está cuestionando si este es el drone para él. ¡Vamos! Pues voy a poner el drone en situación estacionaria con la batería al 100% llegando al punto máximo, intentando aguantándolo en el aire lo máximo posible. Me va a obligar a aterrizar en 20% porque está puesto así en plan conservador para que no te pase ninguna ninguna desgracia, pero voy a intentar apurarlo al máximo a ver qué nos da. La caja pone que son 31 minutos y como te dije en mi review, te la dejo por aquí por si no lo has visto, de ninguna manera son 31. Eso es en el supuesto en el que no haya viento, que vaya a velocidad constante de 17 kilómetros por hora y que la batería muera hasta el final. También me he enterado que las baterías, aunque ponen 0%, nunca llegan al 0%, por si llegaran a este punto probablemente morirían. Estas baterías están programadas para que guarden un 10% de extraño, que les va a permitir funcionar con la telemetría, darte los avisos de los leds para ver cuánto te quedan y este tipo de cosas. Así que nunca vamos a ver la capacidad al 100% y esas pruebas probablemente si las tenían en cuenta. Otra cosa que voy a hacer es voy a estar grabando vídeo constantemente porque el vídeo también consume energía, así que el supuesto de que alguien lo esté usando, lo más probable es que esté grabando vídeo. No tendría sentido hacer esta prueba sin grabar. Eso es otro factor a tener en cuenta. Lo ideal sería hacer esta prueba haciendo una órbita infinita, como la que hice del Mavic Air 2. Te dejo por aquí una tarjeta por si acaso no la has visto. Esa sería la forma más fiable de hacerlo más que en estacional. Además, este dron, mantenerlo de manera estacionaria tanto tiempo, no es lo ideal porque necesita la ventilación del aire, ya que no tiene otro sistema que le dé esa necesidad que tiene de ventilarse por dentro. Entonces probablemente no repitáis esto en vuestra casa, no vaya a ser que la cosa acabe mal. 50% y llevamos 13 minutos. O sea, que estamos... vamos en curso para conseguir los 26 si llegásemos a cero. Esta es la prueba más aburrida que podemos hacer, pero bueno, todo sea por aportar valor a la comunidad. ¡Sigamos! Pues ahí tenéis el tiempo. Lo que cabría esperar, 26 minutos. Al tacto, al tacto no está muy caliente. Veamos a ver la batería. Vamos a apagarlo primero. Recomiendo siempre apagarlo primero antes de quitar la batería o incluso antes de quitar la tarjeta, porque si no quieres tener un vídeo corrupto o problemas de lectura después, apaga primero y después saca la batería. Vamos a ver... La batería... Sí diría yo que está caliente por dentro. El compartimento de la batería sí está caliente, sin embargo, todos los compartimentos de arriba o del lateral no tanto. Una sorpresa en eso también. Pues lo dicho, 25-26 minutos. Esa es la autonomía real de este drone. Incluso teniéndolo en estacionario, te lo puedo garantizar que es lo que me ha dado a mí volándolo en cantidad de situaciones. Así que no son 31, pero pueden ser más de 20. Pueden ser 21-22, porque lo lógico es que cuando llegas a un 10% o 15% aterrices, no lo apures hasta el final, como es lo que acabo de hacer. Así que, si no compras el Fly More Combo, recomiendo que compres al menos otra batería. Dos baterías debería ser lo mínimo, porque si no, una al final de los 20 minutos va a ser cuando consigas el mejor vídeo, la mejor foto y no puedas continuar. Además, vas a aprender más rápido. Obviamente, cuanto más tiempo estés en el aire, más práctica tendrás y mejores fotos o vídeos dadas. Hagamos ahora una prueba de ruido. Vamos a ver el nivel de ruido que emite el pequeño Mini 2 comparado con el Mavic Air 2. Lo voy a mirar en decibelios para daros una idea, pero como en decibelios siempre es confuso, nunca sabes 60, si es mucho o poco, 70, 80, pues comparemoslo con el ruido real que hace el Mavic Air 2 y así te haces una buena idea. Lo ideal habría sido compararlo con el Mini 1 y comparar, porque estos motores, si aguantan más viento, una de dos, o el motor es más potente o la controladora de vuelo es diferente. Así que, imposible de saberlo, a no ser que se comparen los dos. Si alguien me está viendo y se le ocurre hacer ese vídeo, seguro que ayuda a la comunidad. Pero bueno, hagamos las pruebas con estos dos y a ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pues, aunque los niveles de decibelios han sido muy parecidos entre uno y otro, la prueba no me ha gustado mucho porque había mucho ruido ambiente. Ha pasado incluso un avión por encima, el vecino estaba cortando el césped, entonces todo eso son decibelios que hay que sumar a las pruebas y realmente no se sentía como es en la realidad. Que este es mucho más... menos escandaloso que el anterior. Obviamente los motores son más pequeños y se siente algo menos aparatoso. Además, con este tamaño, incluso han pasado vecinos por delante e imaginaban que era un juguete. No se empezaban a sospechar que alguien estaba espiándoles y esas cosas que sufrimos los droneros. Así que este dron también te va a hacer que seas bastante discreto. Pues nada más, otra razón más para recomendar este pequeño dron. Este dron por el precio que tiene, de verdad que todos son sorpresas hasta ahora. No te vas a equivocar si es tu primer dron y si se lo vas a regalar a alguien tampoco. Vas a ser la estrella, seguro. Y decirte que el sorteo sigue aún vivo. Uno como este, no este, uno como este, el que pienso sortear está nuevo y sin sacar de la caja. Todavía hay tiempo para apuntarse al sorteo, pero ya hay 40.000 personas. Estoy asombrado de la cantidad de gente que se ha apuntado y toda la aceptación que está teniendo, lo cual os lo agradezco en el alma. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Te dejo por aquí arriba una lista de distribución ya con un montón de vídeos que tengo sobre el Mini 2 y nos vemos la próxima vez. Suscríbete que van a venir más pruebas, muchas más reviews y más cosas y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.